Vámonos al médico con Ramón Bernadó a ver qué tema nos trae hoy. Como siempre, interesante y como siempre muy bien explicado. Os espero. ¿No es así, doctor? Buenos días, Ramón Bernadó. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Pues eso intento, intento explicar bien a veces cosas que cuestiones que son complicadas de explicar. Pues estoy seguro de que tú con tus dotes de divulgador lo vas a conseguir y bueno, pues por donde quieras comenzamos. ¿Cuáles son los síntomas por los que debemos siempre de consultar con un médico? Cuando una persona que va normalmente al baño, que tiene unas deposiciones normales, empieza de pronto a notar cambios en esas deposiciones. Por ejemplo, el que siempre iba regularmente todos los días y de pronto empieza a ir estreñido sin haber cambiado sus hábitos alimentarios y en lugar de ir todos los días empieza a ir cada dos, tres días, tiene que empezar a usar laxantes. Entonces, esa persona debería de consultar al médico porque puede ser el primer síntoma de un cáncer de colon. Por supuesto, otro síntoma es el sangrado rectal. Cuando uno las heces, las ve manchadas y a veces revueltas con sangre, eso es un signo de alarma que nos debe de ir orientar a ir al médico para intentar hacer un diagnóstico lo más precoz posible del cáncer. Y desde luego, cuando uno empieza con molestias inespecíficas, abdominales, pues también. Y por supuesto, si empieza con debilidad, fatiga, pérdida de peso, que serían síntomas muy comunes en cualquier tumor, también consultar al médico. Entonces, ante cualquier cambio en el hábito intestinal habitual, nos debe de hacer sospechar y debe de hacernos ir a nuestro médico para intentar descartar el cáncer de colon. De acuerdo, José Luis. Luego, lo de la sangre en las heces. Mira, lo de la sangre en las heces, la mayoría de la presencia de sangre en heces se debe a hemorroides. Las hemorroides son la patología que más frecuentemente causa manchado de las heces. Y lo característico es que las heces tengan un aspecto normal y encima de las heces aparezca la sangre. La sangre que aparece al final de la defecación en las hemorroides. Lo más probable es que eso sea por hemorroides, porque en la inmensa mayoría de los casos, el sangrado rectal, que nosotros llamamos rectorragia, la rectorragia es debida a hemorroides. Pero siempre existe la duda. Echarle la culpa a las hemorroides es a veces un grandísimo error. Si hay sangre en las heces, hay que ir al médico y hay que pensar en hacerse una colonoscopia. Aunque tengamos hemorroides, aunque pensamos que esa sangre es de las hemorroides. Y si no lo fuera, y si fuera un proceso muchísimo más grave con un cáncer de colon. No debemos de dejar pasar esa cuestión. Me explico. Eso es importante. Porque el diagnóstico precoz en el cáncer de colon lo es todo. Es fundamental. Y habrás visto, José Luis, que a determinadas edades se hacen rastreos de cáncer de colon observando la sangre oculta en heces. La determinación de sangre en heces. Que para eso se recogen dos o tres muestras de heces en días diferentes que se analizan para ver si hay sangre en esas heces. Sangre oculta. Sangre que no vemos visualmente, pero que puede estar en pequeñas cantidades. Esta es una prueba muy útil a nivel poblacional. ¿Te has hecho ya algún estudio de sangre oculta en heces, José Luis? Pues... Bueno, a partir de los 50 años se recomienda ya hacerlo, ¿vale? A todas las personas. Y sirve muy bien a nivel poblacional. Claro, no podemos hacer a toda la población mayor de 50 años colonoscopia. Eso es imposible físicamente, ¿no? Entonces, debemos de seleccionar a qué población hacérselo. Y entonces, para seleccionar a qué población hacerle la colonoscopia, hacemos el test de sangre oculta en heces. Entonces, esto determina dos tipos de población. Una que no tiene sangre en las heces y otra que sí. A la que sí que tiene, hay que hacerle colonoscopia. En la mayoría de los casos, la colonoscopia será negativa. Pero en un porcentaje, puede ser que significativo, encontremos cáncer de colon que no había dado ningún síntoma que lo detectamos por este simple procedimiento. Entonces, a nivel poblacional, el estudio de sangre oculta en heces es muy útil. Pero a nivel individual, no. No. Te quiero decir. Te explico. Por ejemplo, imaginemos una persona que tiene molestias abdominales, que antes iba regularmente al baño y ahora va más estreñida, y el médico le pide un test de sangre oculta en heces y le sale negativo. ¿Le puede decir que descarta cáncer de colon? No. No y no. No. Quiero que quede muy claro esto. El test de sangre oculta en heces determina la presencia de sangre y sirve a nivel poblacional. Porque a nivel individual, ese test no descarta la presencia de cáncer de colon. A este individuo, a esta persona que tiene ese cambio del hábito intestinal, aunque no tenga sangre en heces, hay que hacerle colonoscopia. Es fundamental realizarle colonoscopia porque puede tener un cáncer de colon. Si no lo tiene, mejor. Pero si lo tiene, lo habremos detectado en épocas tempranas. También se deben de hacer colonoscopia todas las personas que tengan antecedentes familiares. Cuando se detecta a partir de los 40-45 años, si hay antecedentes familiares de cáncer de colon, hay que hacerse colonoscopio. Y las personas que hayan tenido un pólipo. Imagínate que te haces una colonoscopia, te encuentran un pequeño pólipo, que generalmente cuando se analiza, cuando se le mira en el laboratorio de anatomía patológica y se mira al microscopio, puede ser que sea un pólipo sesil, totalmente veneno, pero muchas veces es un pólipo que tiene una displasia de bajo grado, que se dice que eso es una cosa pretumoral, ¿verdad? Eso si lo dejas, con el tiempo va a evolucionar a cáncer. Entonces, es muy normal que a uno le hagan una colonoscopia, le encuentran algún pólipo, se lo quiten en la misma intervención. Es muy sencillo, los pólipos pequeños se quitan muy fácil, se analizan, y si esos pólipos son de displasia de bajo grado, pues hay que seguir haciendo colonoscopias. Y posiblemente la siguiente a los dos años, y si la siguiente ya no aparece nada, no hay ningún pólipo, ya podemos retrasarlo a cinco años. Pero si aparece un pólipo más y volvemos, pues hay que seguir insistiendo, porque las personas que tienen estos pólipos hay que volverles a repetir colonoscopias, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Observar, José Luis, la insistencia mía en el diagnóstico precoz, porque no hay, no hay, y la colonoscopia para esto es fundamental. La prueba de sangre oculta en heces sirve para la población, pero para a nivel individual hay que hacer, ante la sospecha, hay que hacer colonoscopia, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importantísimo, porque diagnosticar un cáncer de colon en una etapa temprana, o incluso antes de que aparezca, en el caso de los pólipos estos que hablamos, es fundamental, cambia totalmente, radicalmente el pronóstico del proceso, ¿no? Un tumor localizado que a veces se va a curar simplemente con cirugía y una escasa quimioterapia, a tener un tumor extendido que ya ha hecho metástasis hepáticas o pulmonares, que ya es de una curación mucho más difícil. Por eso, diagnóstico precoz en el cáncer de colon, fundamental, fundamental. ¿Otro tipo de consejos a nivel preventivo pueden ser aquellos que tienen que ver con, no sé, con hábitos saludables? Claro, muy bien, José Luis, ahí has estado acertado como siempre. Pues mira, efectivamente, ¿cómo podemos prevenir, cómo podemos reducir el riesgo de cáncer de colon? ¿Vale? Primero, consumiendo frutas, verduras, vegetales, cereales integrales, lo que insistimos siempre, ¿verdad? Nuestra dieta debe de ser rica en frutas, verduras, cereales integrales, cereales preferentemente con la cáscara, con la piel de estos cereales, y también legumbres. Los vegetales, diríamos en general, previenen o disminuyen el riesgo del cáncer de colon. Importantísimo, dietas variadas, volvemos siempre a lo de la dieta mediterránea, hay que tomar fruta, verdura de manera diaria, es importante, el pan preferentemente integral, cereales integrales, lo que siempre decimos. ¿Vale? Luego, el alcohol. El alcohol se ha demostrado que también es un factor de riesgo. Hay que reducir los consumos de alcohol. Si uno bebe alcohol, tienen que ser cantidades muy pequeñas, ¿verdad? Cantidades un poco más grandes aumentan el riesgo de cáncer de colon. Otro factor importante, el tabaco. Lo hablamos casi en todas las patologías, hablamos, el tabaco es un cancerígeno de primer orden y las personas fumadoras tienen mucho más riesgo de tener cáncer de colon. Insistimos, la medida de salud en un fumador más importante de su vida es dejar de fumar. Si un paciente fumador deja de fumar, está haciendo por su salud lo más fundamental de toda su vida. O sea, fíjate tú qué valor le damos al dejar de fumar. ¿Vale? El tabaco es una sustancia que es muy tóxica, es cancerígena, favorece los cánceres, por supuesto, de pulmón, de sistema urinario, pero también de colon y también es un factor de riesgo cardiovascular de primer orden, ¿verdad? Luego, otro factor que favorece o que previene el cáncer de colon o que disminuye el riesgo de cáncer de colon es la actividad física. Hay que hacer ejercicio todos los días de la semana a poder ser y lo que siempre se dice hacer 30-45 minutos diarios de ejercicio físico. Eso es incuestionable. Tenemos que hacer actividad física diaria. ¿Vale? Y luego, el mantenimiento del peso. El peso, mantener un peso saludable, o sea, un peso dentro de la normalidad, no estar en sobrepeso y mucho menos en obesidad, también es muy importante. ¿Veis? Si te fijas, José Luis, todas estas medidas están muy relacionadas, ¿no? La dieta mediterránea, mantener el peso, hacer actividad física, lo que siempre decimos, pero por mucho que lo digamos, nunca insistiremos lo suficiente, ¿verdad? Porque esto es fundamental en el cáncer de colon y en muchas otras enfermedades. Bueno, veis que además, como decías, son factores comunes a casi todas las patologías que estamos tratando. Lo que pasa es que, claro, la carne es débil, ¿no? Como dicen, nos gusta más el chuletón que la verdurita y nos gusta más... Y se puede comer, José Luis, se puede comer chuletón. Se puede comer chuletón, se puede comer secreto, se puede tomar cochinillo, cabrito. Yo soy muy aficionado a todas estas viandas que he acabado de citar. Lo que pasa es que, como todo en la vida, no podemos basar nuestra alimentación en carne roja diaria. Si nos tomamos un chuletón una vez al mes, pues es fenomenal. Me explico. Si salimos y quedamos para ir a la sierra y tomarnos un cabrito con unos amigos en una comida especial, eso es estupendo. Pero eso no lo podemos hacer todas las semanas. Habrá que dosificarlo, habrá que hacerlo una vez al mes, ¿verdad? O sea, no podemos... Eso no pasa nada. O sea, eso está bien incluso. O sea, es bueno para la salud tener una dieta diversa en la que incluyamos alimentos de todo tipo, pero no puede ser la base de nuestra dieta. La base de nuestra dieta tiene que ser la fruta, las verduras, los cereales integrales y las legumbres, ¿verdad? Y muchas más cosas, ¿verdad? Pero eso es importante para mantener la salud. Luego hay una cuestión que quería comentar. Tienen un riesgo de tener cáncer de colon muy elevado. Por ejemplo, porque ya han tenido pólipos en varias ocasiones o porque tienen antecedentes familiares muy intensos. Hay personas que es que sus dos padres han fallecido de cáncer de colon, tienen un hermano que ha tenido cáncer de colon. ¿Qué hacer en estas personas? ¿Podría haber alguna medida farmacológica eficaz? Pues mira, José Luis, está en estudio que la aspirina, el ácido acetilsalicílico, que ya es un fármaco muy antiguo y que hemos usado mucho para los dolores musculares, el dolor de cabeza, la cefalea y para la fiebre. Cuando yo era niño se nos daba aspirina infantil. Ahora eso ya no se usa. Hay productos mejores. La aspirina infantil no se debe utilizar en niños, salvo que haya una indicación precisa que pueda haberla. Pero la aspirina, que es ácido acetilsalicílico, ya sabes que la aspirina se extrae de la corteza de sauce, es un fármaco que ya utilizaban los romanos. Los romanos ya sabían que haciendo infusiones de corteza de sauce, los pacientes que lo tomaban mejoraban de fiebre y de sus dolores. O sea que es un medicamento muy conocido. Luego en el siglo XIX se extrajo el producto activo, que es el ácido acetilsalicílico. Es un producto muy barato. Es un producto además que se conserva muy bien. Prácticamente no se degrada al ser un ácido y es un medicamento muy barato, aunque las farmacias a veces lo venden muy caro. Entonces la aspirina ha demostrado que tiene eficacia en la prevención del cáncer de colon. Sobre todo se podría emplear en estas personas que tienen un riesgo muy alto de tener cáncer de colon por antecedentes familiares o por haber tenido pólipos previamente o por haber tenido un cáncer de colon que han curado. El problema que tenemos es que no se sabe aún, no se ha investigado qué dosis es la más adecuada y cuánto tiempo se puede usar. Yo posiblemente soy de los que piensa que se puede utilizar de manera indefinida. Ya sabes que una utilidad actual de la aspirina, del ácido acetilsalicílico, es como antiagregante plaquetario. Disminuye la agregación plaquetaria y se debe utilizar en todas las personas con riesgo cardiovascular. En todas las personas que tengan un riesgo cardiovascular elevado o que tengan placas de ateroma o que hayan demostrado tener arteriosclerosis, está indicado utilizar aspirina a dosis muy pequeñas. Ácido acetilsalicílico a dosis de 100 miligramos diarios. O sea, dosis muy pequeñitas. En el cáncer de colon, para prevenir el cáncer de colon, no sabemos qué dosis dar exactamente. Pero posiblemente dosis pequeñas o medianas, entre 100 y 300 miligramos, fueran eficaces. Y esto lo digo porque es una cosa que muchas veces se nos olvida a los médicos, pero esos estudios están planteados y yo creo que en unos pocos años, hablo de años, porque claro, estos estudios de prevención siempre son estudios muy largos. Tú tienes que coger una población con riesgo de cáncer de colon y otra con riesgo de cáncer de colon. A una le das aspirina y a otra le das un placebo y la tienen que tomar, imagínate, 10, 15 años para ver qué diferencia hay entre una y otra. Es la manera de hacer los estudios. Los estudios son, en este caso, prospectivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia hay después de 15 años de tomar aspirina unos sí y otros no? ¿Cuántos han tenido cáncer de colon y cuántos no? Y si esa diferencia es significativa. Parece que es significativa. Lo que pasa es que ahora estamos en esa fase del estudio en la que a unas personas se les da, por ejemplo, 500 miligramos, a otras 300 miligramos y a otras 100 miligramos. Y compararemos dentro de, a lo mejor, de muchos años, de bastantes años, qué personas, con qué dosis se tiene menos cáncer de colon. ¿Comprendes, José Luis? Vamos, que hay líneas de investigación abiertas, también a nivel preventivo, pero bueno, es como la medicina en ese sentido y lamentablemente a veces va un poco... Al ritmo que puede ir, porque estas cosas no pueden ir más rápidas, ¿me explico? O sea, no puedes cubrierte en un año lo que pasa en 15. Resultados efectivos, pues tiene que hacerse de ese modo. Bueno, pues nada, ya sabemos más sobre este tema que nos ha traído hoy Ramón Bernardo y lo ha explicado, a pesar de lo que decías al principio, lo has explicado, bueno, pues muy en tu estilo. Yo creo que bastante, de un modo bastante accesible para todos los que no tenemos ni idea de medicina. Ramón, muchas gracias por haberlo hecho y ya hablamos mañana de cine, ¿vale? Vale, mañana nos vemos con el cine y muchas gracias a todos.